Mira, yo por lo pronto en la práctica que tuve hoy, ya saqué muchas conclusiones, ya con una práctica de hice fútbol con todo el plantel, hice dos partidos, ya tengo un panorama de todo el equipo, hay algunos lesionados, algunos chicos que están volviendo de lesiones, pero creo yo que hay que buscar la vuelta como para que el equipo sea firme, tiene buenos jugadores, tiene buen pie, hay jugadores que tienen primera, que es importante, y bueno, a partir de ahí yo creo que hay que ganar confianza, yo creo que hoy lo vi bastante enchufado, siempre la llegada de un técnico nuevo motiva mucho, pero creo que lo más importante es poder encontrar el resultado para que los jugadores se empiecen a anargar y por ahí puedan pelear en un campeonato que me parece que para la gente y para la dirigencia va a ser muy bueno. ¿Cuáles fueron las primeras conclusiones que sacaste de este entrenamiento? Recién decías que tuviste ya un pantallazo general. Lo que pasa es que yo con un pantallazo me doy cuenta muchas cosas, o sea, me impresionaron dos o tres chicos, ahora en el segundo partido, creo que tienen muchas chances de estar con la primera en... ¿Juveniles? No, sí, dos o tres que vi, no sé si estarán jugando o no, pero a esos chicos me gustaron mucho, que también, lo que pasa es que es difícil probarlos mañana, por ahí en un partido tan cercano, porque tener jugadores de mucha experiencia también, que a veces este tipo de partidos, cuando vos venís mal, a veces los chicos ponerlos de movida creo que lo pueden matar, en vez de hacer un bien, las hizo mal, pero viví mucha predisposición al jugar, que es muy importante, de querer tener la pelota, que creo que hay varios jugadores que tienen un buen pie, falta poner una conexión en algunos lugares, mejora algunos aspectos de cuando salimos, cuando estamos en ataque, que dejamos libre algunos lugares, son conceptos que se lo tienen que poner en la cabeza para que no suceda lo que le ha pasado muchos partidos, la atención es muy importante para ellos, y en la pelota parada por ahí es otra cosa, ver qué jugadores tenés capacitados para eso, es un poquito de todo, tenés que hacer un curso acelerado en dos días, pero estoy acostumbrado, estoy acostumbrado, o sea, yo no busco excusas, si sale mal, no busco no, hace poco que no, 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 si sale mal es porque me salió mal, no por echar cubos.